Disculpen los nervios, pero la gana es de tocar. Así que vamos a presentar el tema, que espero que esté en el próximo disco, ya que se han sanado algunas heridas, y este tema se llama La Gloria de Chile. La Gloria de Chile 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 La Gloria La Gloria de Chile La Gloria de Chile La Gloria de Chile La Gloria La Gloria de Chile La Gloria de Chile La Gloria de Chile La Gloria de Chile La Gloria 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 Gracias por ver el video.